Los conceptos emitidos en este programa son de la estricta responsabilidad de sus productores. Saludos, bienvenidos sean todos a este acto final para honrar la memoria de Jack Veneno. Oye, qué gusto que estemos compartiendo este momento tan importante, un momento que marca una despedida pero que así mismo abre un gran reconocimiento para un gran ícono del entretenimiento en la República Dominicana de todos los tiempos. Nuestro campeón, el campeón de la abuelita del mundo, Jack Veneno, además de ser icónico en lo que supo desarrollar con tanta dignidad, era un grandioso ser humano. Y era nuestro. Tú sabes, Yana y amigos televidentes, amigos presentes, que como todo acto solemne debemos iniciarlo con las notas de nuestro himno nacional. Y qué mejor para hacerlo que nuestro querido Pavel Núñez. Y es que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece. Que templó el heroísmo pirín, más que es que ella la indómita y brava, siempre altiva la gente alzara. Que si fuere mil veces esclava, otras cantas, ser libre, ser brava. El 2 de mayo de 1942 nace el superhéroe dominicano, el primer influencer de Quisqueya, el hijo de Doña Tatica, Rafael Antonio Sánchez. Luchador profesional dominicano, mejor conocido como Jack Veneno, nace en San José de Ocoa. Se hizo llamar el campeón de la bolita del mundo. Y es considerado el luchador profesional más exitoso de la República Dominicana. Y el deportista más popular y de mayor convocatoria de toda la historia de República Dominicana. Seis veces campeón mundial semi-completo de la desaparecida empresa dominicana de espectáculos. Ahí lo agarra Jack Veneno, lo levanta, en el aire, ahí lo tiene, señores, lo entiendo en la cabeza. Hoy la alcantararía, ahí sube, los canáticos, luchadores. Fue campeón mundial peso pesado de la NWA en una ocasión. Ahí está, quiero entrar a tu veneno, hace un cambio, los llevó a la banda rápidamente. Más de 14.000 personas. Jack realizó estudios académicos en Santo Domingo, hasta el grado de educación intermedia. Luego se dedicó al deporte, practicando béisbol, voleibol y baloncesto. Ya adulto hizo el bachillerato, pensando hacer una carrera, pero el tiempo no le dio. Saludos, mi gente, buenas noches. No, no es repetido, mi Sánchez, no es repetido. Su hermano y su amigo Enrique Veneno, en la costumbre de Visión Global TV para el mundo. Y tu teléfono y tu casa, tu radio, tu pantalla, en todas partes aquí a las 9 de la noche, sin mancar, en Visión Global TV. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, todo está abierto, verano está a la puerta de la esquina, la temperatura buenísima. Los muchachos odiando para que lo saquen para afuera, y yo cansado y aburrido. Y ellos, papi parque, papi parque. Y no les puedo decir que no, porque tienen como 16 meses trancados. Bonito día hoy. Espero que hayan tenido una bonita semana laboral, que hayan hecho muchos cuartos, muchos cuartos, para pagar todos los líos que tenemos, por estar trancados en la pandemia sin producir. Déjenme saludar a la gente que tengo por aquí. Por aquí tengo a la reverenda Midre Chang, a Charo Olmos, representando a América Latina. Por el continente asiático tengo a Gabriel Casper, el hombre fuerte de Indonesia. Indonesia es donde la indujo de muchos. ¿Quién más por aquí? Mercedes Sánchez, que inmediatamente preguntó, ¡Eh! ¡Eh! ¡El programa he grabado! No, Mercedes Sánchez, no he grabado. Tú tienes el mismo apellido de Llaveneno. María Josefina Morán Capellán, buenas noches, bienvenida. Mauri Pérez, banquete. ¿Quién más? Déjame ver, déjame seguir viendo un hombre por aquí. Charo Olmos, Risa Enguyan. Saludos, buenas noches. Bienvenida a tu show, Enrique Veneno. Mercedes Zoraida González. Dime, Zoraida, ¿cómo tú tamis? Gracias por levantarme todos los días con una tarjeta de buena fe, como lo hace mucha gente también, como Confe. Eh, bueno, déjame no mencionar gente, porque es que yo la miro, pero lo que pasa es que de verdad son tanta gente que me escriben, que yo a veces nada más la miro, le pongo un dedito, a veces ni le pongo nada. Porque es que me escriben mucha gente, no es que no aprecio que me escriban y me manden cosas, pero son mucha gente. Déjame ver. Denle like al programa, sí, like, para que se le ponga en su página y mucha gente alrededor de suyo puedan ver que lo que usted está viendo y podemos alcanzar una mayor audiencia. Yo entiendo que los viernes, el cuerpo le dice a la gente que es viernes y no están en show, pero hay dos o tres que si se les recuerda ellos aparecen, miren para atrás. Luis Arseno, dímelo, ¿cómo tú estás, hombre? Jocelyn Rodríguez. Johnny Love. ¿Quién más? Por aquí tengo a Esteban Raúl Rodríguez, que está requiriendo urgentemente la presencia de Sofrito, pero Sofrito anda en alta mar. ¿Quién más por aquí? Déjame ver el nombre. A Mauri Pérez. Otra vez. Juan el de Nuri. Nuri la de Juan. Y la malpiola de Nuri de Juan. Que está ahí muerta la risa, la fatada mirándome y riéndose. Doña Elvira, que la dejó la guagua para ir para allá, para Lowell. Estaba esperando la guagua y la dejó. Juan Manuel Reyes Castillo. Bienvenido. John. ¿Quién más? Déjame ver. Margarita Ureña. Hola, Margarita. Gracias también que tú siempre me mandas cosas. María Josefina Capoyán pregunta por Mildred. Mildred se fue con un tigre anoche y no aparece. Angeli Molina. Angeli, ¿cómo tú estás? Tenía días que no te veía por aquí, mis. Tú también te ha hecho ver después que se graba. Bueno, Mercedes Sánchez. Gracias por estar de vuelta. Déjame... ¿Cómo nos vamos? Déjame ver cómo... Oh. De apertura le voy a recordar la rifa del carro. Esta semana es la última semana ya. Tengo algunos dineros que todavía tengo que recoger, que me lo hicieron por envío y eso. Pero la gente que no ha jugado ya, esta es la última semana que viene, del lunes al domingo. Es la última semana porque el lunes voy a hacer la rifa aquí. Ante los ojos de todo el mundo leo el nombre y lo echo a la tómbala. Ahí mismo vengo y hago así. Y saco el número delante de ustedes. Ese es el ganador del carro. Mañana por la mañana vaya a Santiago con la cédula. Y en Caribe Tours, Philly le lleva el carro ahí. Limpiecito y no tiene que hacerle nada. Solamente darle pa'lante. Hasta con el tanque lleno. Yuli lo veneno, me muero y me procura mi amigo que me gasto. Ajá. ¿Qué te pasó a ti? Porque no se adivino. ¿Qué te pasó tú, Yuli? ¿Qué te pasó? ¿Tú estuviste en el hospital? Bueno, en lo que ella me contesta, vamos a comenzar con el show que Franklin Dominguez llegó y está demandando a que le comience su show. En lo que Yuli no dice, ¿qué le pasó? Llegó mi rechaga, joder. Ahí está. Ven acá, ahorita estaba yo pensando, ¿qué pasó con el muchachito que imitaba a Danilo? Yo me imagino que a Danilo, ya yo he hecho un comentario anteriormente, que Danilo se sintió que el muchachito lo ridiculizaba y lo ridiculizaba bien y algo le dieron que se quitó. A mí me gustaría saber de alguien que conozca ese chamaquito y me digan qué fue lo que pasó con él que más nunca apareció en las redes, el que imitaba a Danilo Medina. Que debiera ser buen momento ahora para hacer sátira de Danilo Medina. Un buen momento y el chamaquito no aparece. Me gustaría saber, ¿será que hubo algún acuerdo, algún regalito para que se calle y no esté ridiculizando la figura presidencial? ¿Qué opinan ustedes de eso? Miren un videíto de él. Buenas noches, República Dominicana. Quiero aprovechar que estamos aquí donde María Cela para informarle que nuestro país es el país con el índice más bajo en corrupción de todo el mundo. Señor Presidente, por favor, una exclusiva. Estamos grabando para Notiflow. ¿Qué opinas sobre el caso Odebrecht? Bueno, gracias por recordarme que estamos encabezando lo que es la boda del pueblo. Ya le regalamos lo que es una caja. También le mandamos hacer una casa que está construyendo la empresa con mejor reputación del país. Claro, Odebrecht, señor Presidente. ¿Qué pasa? Ahí va. Aquí, casualmente, alguien me está escribiendo que hay de la entrevista que se le hizo a Danilo. A Danilo, a Luisa Binader. Y mira lo que me mandó el catedrático ahorita, déjame ver. Oye, lo que está la gente. No tengo que darle volumen a esto. Darle volumen a eso y ponerlo aquí. Ayer, Abinader habló con Nuchi Lora y Alicia Ortega. Nadie ha hablado de eso hoy. La noticia del día de hoy es que Honguito se fue en traición con Rochi. Este país hay que cerrarlo, pero ya. Nadie le pregunto atención al presidente. Porque se dio un impasse ahí con los democeros. Y que la gente en eso es que está. Déjame bajar esto. Que tuve que subirlo. En eso es que la gente está. Me preguntaba yo por ese muchachito. ¿Qué habrá pasado, Juan? ¿Tú tienes idea? Está cantando. Que está cantando. Se metió a cantante, fue. Oye, eso que el muchachito que imitaba a Danilo se metió a cantante. Ahorita yo subí un post preguntándome que qué ha sido de la vida de esta muchachita que ustedes están viendo ahí. Que casi toda la semana tenía un video viral en el medio. Y un vecino me llamó. Me llamó por teléfono. Y me dijo, se puso a inventar con otro chamajito, haciéndolo video con él. Se metió con él. Ese es su marido. Y no ha tenido el mismo rating. Pero no porque tiene marido. Si no, Enrique, me dice el vecino de ella, me dice, lo que pasa es que la temática de ella era, por lo que a la gente ya le gustó, del gallo que no la dejaba hablar, es que la gente veía una marimar en ella. Veía a una muchachita poblana, de campo, de tierra adentro, como si fuera una flor inocente. Esa es la palabra, no culpable, como lo dio Debrecht. Si no, la veían como una muchachita joven, inocente. Pero cuando empezó a mandar video, a filtrar video, a dejarse llevar. Porque en realidad son los managers. Cuando uno se busca gente de managers, que saben mucho de cibernética, que saben punchar, recortar video y todo eso. Muchos influencers piensan que esa persona también sabe mercadeo. Anota, Juan, y tú, Colombia, anota. Que mucha gente, Juan, que saben de cibernética, le hacen creer a veces a los influencers, a los líderes, al rostro de la página, que ellos también saben de mercadeo. Y no es lo mismo, tú sabes de mercadeo, que tú sabes recortar un video, editar y eso. No es lo mismo. Pero ellos, a veces a los influencers, como yo, que no sé nada de cibernética, yo no sé ni recorto un video, vienen y me dicen, a esto, a lo otro, mando una foto de Nua, ponte a Guayac con una mujer que esté buena y que se filtre el video. La muchachita incurrió en todo eso. Hasta un embarazo le sacó ella provecho. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú das todos esos pasos, llega un momento en que cuando todo eso no fue claro, la gente se cansa de ti y deja de seguirte. La muchachita tiene que tener como un millón de gente, pero no trasciende fuera de su página ya. Ella se llama, ¿cómo es que ella se llama, Juan? Angélica Oficiales. Angélica La Natural. En su página de Instagram. Ella me dice que sigue haciendo sin la misma gracia. Luego trató de tener una línea diferente, tipo La Dorada, tipo Chanel, tipo La Buena Loca, haciendo expresiones plebe y cosas así, y no tuvo éxito, me dijo el vecino de ella, que la conoce. Pero no, ella no es un cuerito que guayaba por dinero, como muchos han dicho. El vecino me dijo, no. Ella se casó por amor, fue, y no le convino para lo que era su página. Ella tenía muchos comerciales, mucha gente atrás de ella, y desde que se casó con el chamaquito este, ellos trataron de hacer ciertas cosas de comedia, la cual no les resultó. En el momento, ahora mismo, ya solamente ella está en sus páginas. Casi nadie la etiqueta fuera de ahí. Ojalá que se levante haciendo un internet limpio. Aunque dicen que el internet limpio no vende, que se lo pregunten a Enrique. Dice Massi Pérez que tiene sueño, buébete un rébulo o un café. Llegó el brechador que se llama Rafael Serrano. Dice Raúl Esteban Rodríguez, no, Rafael Serrano es hermano mío. ¿Quién va por aquí? El catedrático dice que él está activo. Fledy Daluna, saludo. Y seguimos con el show. Yo no sé qué noticia es esta. Yo no sé, ahorita cuando lo estaban poniendo ahí en la edición del show, yo le dije a Juan y a Secre, y a este muchacho colombiano, ¿qué noticia es esa? Dime, ¿a dónde está la noticia? O sea, cuando dicen que el que cometa actos de corrupción va para la chirola. Es una noticia porque eso se tiene que saber, que el que roba está cometiendo un delito y tiene que ir preso. Yo no sé qué video es ese, Juan Maricón, tú no encontrabas qué poner. Ponle video a la gente ahí. El que comete en este gobierno un acto de corrupción o es un patológico corrupto o es un suicida. Porque aquí se sabe que el que cometa un acto de corrupción, no importa el nivel, no importa quién sea, va a ser sustituido y si lo requieren las circunstancias, sometido también. Entonces, en todos los organismos, en todas las instituciones del gobierno, yo tengo la responsabilidad de que los fondos se administren de la manera adecuada. Y yo pienso que lo que está pasando ahora, nunca había pasado. Absolutamente como se está administrando ahora. Yo no quiero decir que no existan unos hechos de corrupción. Lo que no va a existir es impunidad. Está bueno el comentario y no estoy de lambón, pero se sabe que así tiene que ser. Ahora, dije una verdad. En mis 31 años de edad, eso es lo que yo tengo, no es nada más. O sea, que tú nomás me llevas tres. Nunca me ha pasado eso. Nunca. Cuando Balaguer nunca cayó nadie preso por eso. Cuando Guzmán tampoco. Cuando Jorge Blanco tampoco. Cuando los dos o tres días que duró más luta, tampoco. Cuando Balaguer tampoco. Cuando Leonel tampoco. Cuando Danilo... Vamos con otro video mejor. Foto, televisión. Miren esa foto. Déjame ver qué dice la gente. Cuando tú ves una foto así, dominicano, ¿tú qué supones que estás viendo el barrio ahí? Yo tengo tres puntos que pueden ser ciertos, que pueden ser así. Déjame darle un chancecito a la gente que adivine. ¿Qué creen ustedes que la gente estaba viendo ahí cuando la televisión eran así? A ver, le voy a dar 30 segundos más. ¿Qué crees tú que estaba ese reguero de pobre viendo ahí en esa televisión? Porque yo era así. Yo era así mismo. Yo le digo aquello, un ruñito. Soy... Pero ahora tengo televisión propia. ¡Asqueroso! Dice el doctor Fadul. A ver qué dice la gente. ¿Qué está viendo la gente ahí? ¡Diablo, coño! Casi todo el mundo dice lo mismo. Te lo dije, Van. Todo el mundo dice lo mismo lo que se está viendo ahí. Hubo una que dijo algo. Todo el mundo adivina, dice lo mismo de eso. Buenas noches, Enrique Veneno Show. Hama la pregunta que tú estás haciendo. Cuando tú ves un reguero de pobre así, viendo una televisión así. ¿Qué tú crees que está viendo todo el mundo ahí? El bautizo de Adán y Eva. Dice que quita la madrina. Oye, esa vaina, coño. El catedrático está igualito a la morena de basurero. No. Ni la final de Eliseo y Águila. Porque tú no estás viendo gorra. Ahí están viendo una de tres. Porque esa televisión es los 70, vamos a poner. Ahí están viendo número uno. Para mí, no tiene que... Mi palabra no es la ley. Yo estoy al igual que ustedes suponiendo. Porque lo único que tengo es una foto. Número uno. Más de un 80% de posibilidad. Buenas noches, Enrique Veneno Show. Bienvenido. Buenas noches. Desde este lado, el que viaja, viaja. Oh, el que viaja, viaja. ¿Cómo tú estás, mi hermanito? Estamos bien, te tengo una primicia. Dale. Es posible que el país lo cierren por nueve días. ¿Y por qué? Por el asunto del rebrote. ¿Del rebrote del virus? Del virus que hay. Hay un 80% de que lo cierren por nueve días. Bueno, déjame hacer pares de llamadita, entonces. Muchísimas gracias. Para que lo vayas sabiendo. Y recuerda que ese grupo de pobres está viendo la lucha libre. Yo sabía. Oye, el 80% de posibilidades es que están viendo la lucha libre. El 80%, el 80%, el un 10% puede estar viendo la novela, la colorina, muchacha italiana viene a casarse, renzo y gitano. Una de esas novelas. Y el otro 10% de posibilidades es viendo una serie de esas que daban de película antes. Puede ser el hombre nuclear, puede ser la mujer biónica, la mujer maravilla, los cuatro fantásticos, lo magnífico. Una serie de esas. Esas son las posibilidades de que uno se reúne así. Pero, no, lo pitufo es de los 90 para acá. Cantifla no reunía gente así, porque Cantifla era una película de cine, no de televisión. Pero la posibilidad es de 19 que es la lucha libre. El hecho de mediodía no se juntaba así la gente, porque era la hora de comida y nadie estaba en casa ajena. Aunque tú tuvieras hambre y no hubiera nada en tu casa, la costumbre es que tú al mundo a las 12, un toque de queda. Así era cuando yo me criaba. Oye, en mi casa no se cocinó nada. Bruce Lee. No, hombre, creo que Bruce Lee me se espere. El planeta de los simios. No, el planeta de los simios. Bueno, ok. El chavo también. Dice Casper. De verdad que sí, coño. Está lúcido. Oiga el aplauso para Casper. Dejó el romo ya, dejó el alcohol. Está lúcido. Dice Molina, o la película de Bruce Lee. Elizabeth Martínez, Julie Love. Sí, mi corazón, todo bien. Papá, papá. No, ya están chuliándose ahí. Déjame ver que sigue diciendo la gente. El show de mediodía no tanto. Bueno, si era Fernandito el viernes, que iba a tocar. Pero no podía ser, porque en el show de mediodía nada más se reunía a la gente así, cuando era Fernandito. Y a Fernandito lo presentaban como a la 1 y 55 por ahí, antes de terminarse. Y todo el mundo tenía el uniforme puesto para ver a Fernandito y salir huyendo para el colegio. Maguila Gorila. Oye, esa vaina. Los pitufos no, más y más y todo una chamaquita. Los pitufos no, los pitufos fue los otros días. Dragon Bosseta, eso fue los otros días. ThunderCats. No, hombre, yo lo que tengo es un chamaquito aquí. Candy Candy. Candy, si me gusta, no, si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar, yo te espero aquí. Oye, este es mi lugar, eso era la novela de Candy. Si te sientes solo, recurre a mí, yo estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrarás, sabes que una amiga tendrás. Búscame, llámame, llámame Candy. Ah, me recuerdo, ya yo estaba grandecito y estaba un adolescente cuando dieron a Candy. Candy, Candy. Pero sí, me gustó la foto esa. Bueno, vamos a buscar un segmento así. ¿Qué tú crees que la gente estaba mirando? El microchil en la vacuna. Me había gustado hacer la vaina del centavo. Miren, yo hice la cosa de centavo y se me pegó el centavo en el hombro. Sí, yo me asusté. Pues Juan, que se joda. Que yo me asusté. Es verdad. Déjame ver. Tú tienes menudo ahí. Una moneda. Prétame una moneda, Juan. Dame ahí, ve. Tírame una moneda. Ustedes van a ver que es verdad que se me pegue en el brazo. Tíramelo, no te apures. Si yo voy a ser colombiano, te digo, dale con los pies. Pero a un dominicano tú le puedes tirar la cosa y siempre la va a parar. Lo de nosotros es la pelota. Déjame ver si puedo. No te quille porque me quita la camisa. Eri. No, porque a Eri le da la luna antes de 28. Si me ve quitándome la camisa. Déjame ver si puedo. Ustedes van a ver. Que el maricón te va a asombrar. Miren. Ven, Colombia, ayúdame aquí. Deje el miedo. Ven, 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 ven. Bájame la camisa y pégame la moneda ahí. Miren que no es mentira. Ustedes están viendo que no es mentira. Ahora ven del otro lado. Agarra, quítala de ahí. Ahora ven del otro lado. Dame un segundo. Y no es como dijo el profe en un video. Espera, dame un segundo. Miren, yo no tengo un imán abajo del brazo. Yo lo que tengo es grajo. Mira. Se pegó de ahí. Ah, no, hombre. Que se pegan. Es un fraude. Es que eso se pega. Como quieran. Oh, sorry. El micrófono no me fue. Eso es mentira. Es que se pega. Eso es mentira. Eso es mentira. Es que eso se pega. Ahora sí, a vestirme delante de la gente. Y bueno, déjame ir con un video. Espérate. En lo que yo me ponga la cosa. El microchip es la vacuna. Dale. Buenas tardes, gente bonita, gente bella. Dios les bendiga infinitamente. Yo soy su hermano y su amigo, Elvin Pérez. Hay una orden ejecutiva por parte de los corruptos, vendepatrias, traidores y sinvergüenzas que gobiernan a la República Dominicana, que dice que a partir del 1 de junio, ninguna persona que no haya recibido las dos dosis de la vacuna de la muerte podrá comprar o vender, casarse o darse en casamiento, o podrá entrar o salir a la República Dominicana, este inepto, vendepatria, presidente de la República Dominicana, al igual que todos los presidentes de Hispanoamérica, que se han rendido ante la élite globalista, criminal, asesina y genocida que gobierna nuestro mundo, buscan la destrucción total y absoluta de la raza humana a través del cumplimiento de la agenda 2030, 2050, agenda que comprende la reducción de la... No, 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 no quítame ese video, porque a mí no me gusta que le metan miedo a la gente, vacúnesse, no se lleven de esos ratreros, eso es Juan, que le gustan esos videos así, ¿sabe que yo me estoy riendo? Yo no me estoy riendo de ese ratrero, yo me estoy riendo, mira de que yo me estoy riendo. Oye lo que están diciendo aquí, porque yo me quité la camisa, dice... ¡Ay, coño! Oye lo que dice esta, di que Dios sabe, dice Yuli Love, ¿por qué hizo a Ricky Macho? porque el fatal se desnuda por el gusto no era que miren esto pegado miren esto no me despacio esto pegado para yo así así esta camisa no se remanga y entonces yo me tenía que quitar la camisa y ustedes saben que yo no sigo yo no le paro a eso y me tengo que desnudar yo me quito la camisa igual total yo no tengo la teta hecha margarita ureña buenas noches intelectuales del facebook rosita tejada buenas noches a juana se creen o diablo dice johan montañe que yo estoy como medio loco julio si diciéndome que yo que yo fui cuero en la otra vida que yo sí cogía la van en la otra vida a las siete y media de la noche estaba la van ahí y yo con el tubi me iba peinando el agua y maquillando a ella que a él no hay que escucharlo mucho para desnudarse veneno no pierde la oportunidad para para encuera ese dios sabe por qué lo hizo macho de ser el comentario no no se me pega la vaina bueno se me pegó en los dos pero ahorita yo me dio un suto yo estaba allí en la gomera yo fui a un amigo mío que tiene una gomera y en nuestro salud a dar y también de hecho y a mí me dijo que eso tenía y cuando me puso eso oye yo no lo podía creer cuando ese cuando ese sentado se me pegó ahí y del otro lado se cayó pero después volvió a hacer la prueba y se me quedó lo de la opega yo dije no pues yo me jodí porque la realidad nada más fue de este lado que yo me lo puse y se me pega de los dos lados la de 5 de que la de diema cara maricón qué excusa la tuya combate a la corrupción una constante la guerra dale será una constante referirnos al tema del combate a la corrupción con el añadido de recuperar lo robado porque hay sospechosos que aún no se mencionan en los predios judiciales que andan en actitudes desafiantes como si la pava sigue poniendo en el viejo nido o como se han perdido todo contacto con la realidad o como si creyeran que el pueblo es menos inteligente de lo que ha probado ser mira yo estoy leyendo que enrique lampiño yo no soy lampiño yo tengo más pelo es que que un peluche lo que pasa es que si a las mujeres les gusta que los hombres se saquen la ceja yo para gustarle a las mujeres me sacó la ceja si a las mujeres les gusta ver un hombre con las manos bien hecha o los pies bien hechos yo me hago mi mano y mi pie si a las mujeres les gusta no les gusta ver los hombres con pelo yo me saco hasta lo de la nariz con pinza pero me pongo como a las mujeres les guste ahora el hombre vago y ratrero sucio y descuidado me dice sentir que tiene que ser pájaro mira lo tan así calado que anda no no es que soy pájaro yo me hago las cosas cuando yo lo oigo de las mujeres en mi casa yo tengo mujeres y la oigo cuando dicen lo que más me gusta de un hombre cuando su boca le huele a menta ahí viene enrique ratito con dos fundamenta porque a las mujeres les gusta a los hombres que la boca le huele a menta si oigo por ahí que dicen hay un perfume cuando un hombre me pasa con ese perfume yo busco el maldito perfume pero yo hago todo lo que le gusta a las mujeres pero los tigres que son vagos para arreglarse tú es dicen que los hombres que se arreglan dando son todos pájaros mentiras del diablo a la mujer y hay un perfume bueno suma más que el diablo para tú gustarle a las mujeres eso es verdad por eso que yo me arreglo pero yo sí tengo pelo lo que pasa es que yo me lo quito con con los jalones del casting me le daba yo tengo yo no sé para que yo tengo pelo en la espalda y mira no veas que los cabellos debiera de caerse le a uno por los lados a no ellos secando lo más alto y uno se queda acá porque me caigan de los lados para que yo quiero pelo en la espalda y tengo pelo en la espalda casi me lo quita pero para que yo quiero pelo en la espalda hay abajo los brazos para que yo quiero pelo abajo los brazos yo me quito todo lo que llama pelo todo lo que llama pelo me lo quito yo hay hay lugares que no se justifica que un hombre tenga pelo no diga el foo julio porque la cuestión de los pelos eso es ahora que un foo un arco pero antes hasta ya veneno echaba aguaje con eso de que él era un hombre de pelo en el pecho ahora si dice yo soy un hombre de pelo de pecho diría la gente es un asqueroso pero antes y tener pelo en el pecho las mujeres decían yo sueño con tener un hombre de pelo en el pecho decían las mujeres antes ahora no lo quieren así no juan tiene tres pelos que es bueno la mujer se la va a entretener haciéndote le hacía los pelitos pero verdad ante las mujeres con los hombres de pelo en el pecho espérate y eso era tan gran cosa que los hombres se lo peinaban pecharle agua a la mujer para oficial te lo juro por este que se joda que antes de tener cabello era así pelo en la berenjena es sexy hoy esa vaina en la teta no me hable de eso elizabeth y neo bienvenido caspe ojalá y un día te diga a la mujer que le gusta el escribe a ventas en el pecho pero ya veneno tenía su cosa eso da asco ahora da asco pero será lo más lo que el orgullo ya veneno cuando se guillaba y se daba en el pecho porque yo es un hombre de pelo en el pecho hoy no lo quiero orgullo de ella veneno de daco yo no sé qué raro que la barba vino para atrás porque las mujeres no quieren pelo hoy día yo me cuento los pelos de abajo los brazos yo no tengo pelo bajo los brazos ni un pelito yo no tengo pelo en la espalda casi me quita los pelos de aquí ve los de aquí porque a mí me nacen aquí también yo todo lo que hago las mujeres que le da yo trato de quitármelo yo sí yo cojo mi lucha con eso dice más y pereca los pelos del pecho se le da deslizado que relámpago en andeles quemó los pelos ya veneno yo no sabía esa no yo no tengo ese perfume creed pero si tengo uno que como una estrella así que me lo regaló flor los otros días dubai un perfume como se llama el perfume juan que es como una estrella ese perfume lo mandó la mamá de los hijos míos y acá a ti no le gusta pero no le gusta no es porque me lo regaló flor no le gusta es porque ella dice que sólo no le gusta y de verdad y no es ella la única que me lo ha dicho y es un perfume carísimo yo nunca en mi vida podría comprar un perfume así pero no le gusta el olor a ninguna de las dos mujeres mía le gusta ni acá tenía la segunda base como que yo tengo dos mujeres no me manden no me manden a estar de chitos o que aunque cati no está ahí ella sabe mencionar madre por teléfono se llama en yo no es que yo tengo no es en yo es que yo tengo es como un como si fuera un estrés y algo así como si fuera un trofeo de secretarán en una entrega de premios tú sabes cuál es one million huele a macho yo no sé cuál es que yo digo dice como dubai que es diferente como países yo tengo ese perfume de mujeres que enrique dice bueno porque yo antes me ponía una vaina que le llaman rompe saragüey tú sabes lo que eso para el grajo rompe saragüey eso es para el grajo compra por se batean bueno entonces se convirtió en un en un de esos de perfume ahora comisionada anuncia regreso de la feria del libro y tampoco se repa y quiero ver a los dominicanos haciendo fila para comprar los libros después de cinco años sin celebrarse la feria del libro dominicano regresa a la ciudad de nueva york y será celebrado con el apoyo del ministerio de cultura los días 24 25 y 26 de septiembre anunció la comisionada dominicana de cultura en los eeuu lourdes batista jacap en conferencia de prensa es por eso que hoy nos llena de orgullo anunciarles a ustedes a los dominicanos a los latinoamericanos y a todo aquel que desee conocer un poco más sobre nosotros que la feria del libro dominicano la ciudad de nueva york se realizará los días 24 25 y 26 de septiembre del año en curso luego de cinco años que no se realizaba este importante evento cultural la feria del libro dominicano nueva york 2021 está dedicada al destacado intelectual dominicano en eeuu doctor silvio torres saiyan en la conferencia habló también marino mejía quien es un reconocido profesor dirigente político y activista comunitario aportando ideas y sugerencias para fortalecer los criterios de los organizadores de la feria que esta feria va a sentar un precedente cuantitativa y cualitativamente sobre todo porque se está incorporando niños niñas jóvenes escritores se está hablando de contactar la gente que han escrito bueno ojalá que se dé y ojalá que que la gente se cuide para que no venga con eso de cerrar el país 49 días más porque así es verdad que cati se queda botar para ya cantita pan domingo se queda botar para ya la falta de bueno se está diciendo primero juan pome pome el videíto que te acaba de llegar tú lo tienes red y como la foto que te acabo de mandar por su brato la tienda revisa foto bueno podale miren ese vídeo vídeo o y después lo comentamos lo que pasa es que hay cosas que me la manda la gente cuando ya yo estoy al aire y por eso a veces no pero como juan es un maldito tigre ya lo tienes red y dale el toro violado miren señores ustedes saben que la persona que fue que comenzó con la cuestión del vídeo de ahora mis camilo fue malón mi compañero malón de una manera lucimos a veces como yo dije excusando a malón excusándolo no tirándole es que a veces a uno gente de uno por ejemplo juan viene una persona de confianza de le da una información de algo y juan me la pasa a mí yo no lo voy a averiguar o sol mar y yo inmediatamente voy a porque en realidad nosotros no tenemos equipo de producción de trabajo ahí sí que yo no se la doy cuando por ejemplo malón y el grupito dicen que tienen gente que trabaja no tienen dos o tres gente en los teléfonos que consiguen información y a veces pasa un chisme por ahí y una gente que sigue a uno se lo manda a uno y uno tiene la exclusiva pero no tenemos un equipo de trabajo que anda buscando noticias malón se equivocó con el caso de ram y camilo ya todos sabemos la historia como me ha pasado a mi pila de veces como nos ha pasado a todos los que hacemos este tipo de entretenimiento y mira lo que publicó ahorita que yo estoy de acuerdo con eso se ve un poquito de dádiva así pero también eso donde dice hará mis camilo la fama es para siempre por lo menos el estado en salud que es lo importante vamos a hacer una fiesta donde nosotros paguemos para que no haga una fiesta pública así para todo está diciendo malón y yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con eso ahora que ya volvió a sonar para atrás vamos según vamos a escucharlo porque ahora mi camino tiene muchísimo éxito vamos a pagar el bochorno que le dimos yo apoyo eso la gente que lo apoye ahora mi camino que me imagino que tiene día que no se gana un peso con esto de la pandemia él es artista y ustedes saben cómo está el artitaje y él no ha hecho una producción de esa pp view como han hecho gente que están en su momento vamos a apoyarlo en esa bueno se dice que quieren debaratar la lotería que ya no se haga número que ya no se rife cerrar la lotería nacional el legado del padre villini lo quieren cerrar ya por lo que pasó la gente no confía y eso sería dinero votado vamos con la nota este proyecto de resolución es solicitando al presidente de la república la disolución de la lotería nacional en definitivo nosotros entendemos que es tiempo ya de que ese sector se ha administrado por el sector privado en google de 20 nombres más buscados 13 pertenecen a loterías y número es decir el 65 por ciento de lo que la gente busca en google es referente la lotería nacional nosotros consideramos que la lotería nacional ya tiene 134 años desde su concepción y entendemos que es momento de disolverla ya que ha causado muchos problemas no solamente en este gobierno sino en todos los gobiernos anteriores tomando en cuenta que es un proceso que no puede hacerse de golpe y porrazo que propone el proyecto el proyecto que se propone que se haga una disolución de aquí a un año paulatinamente para que no sea algo de golpe y afecte a los empleados aquí como les acabo de decir a mí mientras estoy sentado aquí mucha gente que le he dicho que lo hagan en el transcurso del día para tocarlo como tema aquí me mandan noticias y cosas y estoy viendo aquí al de gobierno limpio que ya o con el gobierno del prm por ese tipo le han dado lo que no le han dado a ayer y lleno de gobierno yo no sé qué lo que se está quejando del prm y otra cosa que voy a decir el gobierno cuando ranfi domínguez trujillo venga a hacerle campaña mención de su madre y su abuelo a ranfi porque no hacen nada de oposición ustedes saben que el contrapeso es la crítica que hacen los candidatos al gobierno se contrapeso de un gobierno y usted no ha visto a ranfi haciendo nada leonel tampoco ha hecho nada porque leonel lo que está haciendo es juntando todo lo que andan sin lugar o conquistando lo que están indecisos de otros partidos para llevárselo el pld no puede hacer nada porque con el maldito lío que tiene andando con el rabo metido entre culo y no pueden hacer nada más que tratar de ver a nombre de quien ponen tal cosa antes de que se le tiren la única oposición que tiene el prm la única oposición que tiene el prm son los mismos de prm que están quillados que no le han dado trabajo y la mayoría de esas acusaciones que se le están haciendo a líderes de grupo del prm alguna de ellas huelen como a verdad alguna de ellas de las acusaciones huelen como a verdad porque son demasiadas sólidas las acusaciones que se le han hecho algunos y tú sabes quién es que está hablando y choteando los mismos que janearon con ellos que que participaron en eventos junto con ellos porque no es la oposición del prm no en los otros partidos son los mismos la misma base que están inconformes y hoy día están hablando y como janearon juntos hay que creer muchas cosas de las que dicen porque ellos estaban ahí buenas noches enrique veneno hola que co hola mujerón como tú estás aquí bien tranquila este y te voy a ver referente al tema es de la lotería no deberían de 13 yo juego aquí mucho y tú eres todavía de la que le sigue echando la culpa a los muertos que los muertos no dan los números no yo juego aquí me saco en la lotería en el jersey yo me saca mucho mucho billete enrique dímelo este yo estoy en desacuerdo mira es como dice también comparto lo que dice julie love los viejitos de allá se entretienen con eso con su jugadera con su chelito jugándolo y además de eso yo creo que todavía se vende la quiniela verdad y los billetes allá en la calle los recuerdos apuntó si la gente se ganaba su chelito con eso porque si en todos los países se juega la lotería porque lo van a quitar de la ellos dicen que el que quiten la lotería pública y que le dejen eso el sector privado no creo no creo porque entonces no le darían chance a que la gente venda su billete solamente jugaría tú por ejemplo como se juega aquí en una tienda no me entiende lo que yo te quiero decir el país y el país no puede ser lo mismo que aquí porque ya la gente se la busca en la calle y lamentablemente hay que decirlo sí o no debe ser si de vez en cuando no ya pero pero enrique tú sabes muy bien que la economía de ya no es la misma que que de eeuu que tú vas a una bodega y tú vas a comprar el ticket allá tú lo puedes tiene opción de darle chance a la persona que trabaja y comprarlo en la calle ayudar también digo este bueno si se si se le da al sector privado la lotería me imagino que ese sector privado también va a vender quiniela va a vender ticket igual pero no en la calle hay los pincon ya no creo bueno gracias paio está bien amorita adiós esteban raúl rodríguez dije dale para abajo a midre que no joda más debieran de dejar una sola lotería dice magali diloné elizabeth tineo entra y sale compra paul sebastián todavía están en en perfume toda gente perfume de viejito como el polo el perfume de los mecánicos el polo verde a mí me gusta el perfume pero el perfume yo no sabía que eso era por moda yo pensaba que tú puedes un perfume toda tu vida barón dandy para hombres que dejan huella y los perfumes son de moda yo me recuerdo cuando el juke se pegó el rojo chachos en los 90 son baja panty en los 90 el juke el obsesión de calvin klein el paco ramán que todavía me gusta porque aunque tú no te haya bañado cuando te pone paco raban tú hueles a recién bañado mira cómo se sea que no sé que si tú tienes no lo que se vayan con ese no sino que uno huele a fresquecito pues la sudorina es buena para el grado colombia cómprate un par de sudorina y muere un niño de un mes de nacido yo estaba viendo ese vídeo hace dos o tres días y he querido hablar de eso por eso hace ya una semana que eso pasó hace como seis días y todavía duele le van a ser la autopsia dicen que fue una sobredosis de 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 vacunas que le dieron no la del cob y para los enemigos de la vacuna con otro tipo de vacuna adelante no 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 para terminar eh qué pena no ni comenzó y terminó su vida tan no sabía que el presidente habló sobre el con respecto al diputado que está preso mira cuando le tocó hablar de eso lo que dijo qué tiene que decir sobre eso presidente un diputado del prm la dea y la dncd dieron la declaración sobre ese tema el que comenta cada quien es responsable por sus hechos cada quien que pague por sus hechos tú sabes que a juan bosch le tocó el la presidencia fue eso acabar con la corrupción fue eso lo que a juan bosch le costó tener que salir huyendo del país que los yanquis lo sacaron acusándolo de comunista pero la realidad fue que tuvo esa actitud que tiene un hija binader de que cero corrupción yo me imagino que hay gente diciendo como que no se puede robar y todo lo que yo gasté en campaña y entonces fácilmente tú puedes escuchar a una de esas gente diciendo eso aunque aunque suene como como loco no loco no loco este vídeo que ustedes van a ver que no hay ningún derecho de esa mujer a hacer eso un hombre que fue a retirar un dinero que le mandaron miren eso a un western union con lo que le salieron a este hombre perdón eso es un pago de una droga que yo vendía ya y excusa eso es lo que le estoy diciendo bueno usted la que sabe usted la que sabe bueno usted la que sabe no sé de ahí para allá usted la que sabe porque usted es la que está trabajando ahí no yo gracias juan es de nuri tiene que estar viendo el show junto con el vida porque juan no es así cuando está solo cuando está con nuri todo bien pero cuando se junta con el vida y mira lo daña eso es para ir a la señora amiga mía señores el hombre fue con dinero y la mujer quería saber para qué le mandaron ese dinero y de dónde viene ese dinero con todo lo único que tiene que hacer entregarle su dinero el dni se encargará de esas averiguaciones maldita loca en la república dominicana yo pensé que era el único lugar donde cuando se volteaba un camión de cerveza el barrio entero andaba borracho al otro día nada más allá se voltea un camión de limones anda todo el mundo en limones yo voy a ver cuando se voltea un camión de puigante que van a hacer todo el mundo con churria al otro día porque todos los roban si un camión de vacuna no se la ponen no se la ponen tampoco eso no pero un tipo si tú chocas una vaca que tú te crees que hacen los tigres de una vez tú quieras ver lo que hacen cuando agarran una vaca cuando chocan una vaca y la matan miren ese vídeo y qué fue qué fue ay mi madre coño pues oye porque el carnicero eso es lo que hace la gente lo de cuartiza y cada quien se lleva algo nosotros ya yo vi que mataron un toro ya tú sabes dos mujeres peleando ya sabes por qué piensa pelear por el bing bing que lo que por el rabo ustedes vieron la casa de la pastora la casa de la pastora antes de presentar la casa de la pastora les recuerdo la rifa del carro y también les recuerdo que hoy es viernes no puedo decir que el cuerpo lo sabe para no tener problemas en casa pero hoy es viernes recuérdense cuídense el coronavirus lo se está acechando malo que no se han vacunado el lunes estaremos aquí dios mediante a las nueve de la noche si dios me da licencia gracias por su compañía tenga un resto o comienzo del fin de semana que lo tengan en salud y aquí en la ciudad de nueva york va a haber un bonito fin de semana dios lo bendiga nos encontramos luna aquí si dios me da licencia valga la redundancia yo me quite mirenla ahí muchachos esa es la casa de la pastora miren mira de esquina en esquina esa es la casa de la pastora todo eso ahí muchachos esa es la casa de la pastora miren todo eso están viendo creo que mira de está grande viva de charlie que te dije iba a tirar una foto mira ahí la casa ya lo que ustedes saben esa es la casa de la pastora las tres casas que ella tiene la tres casitas que tiene ahí dame un foco para allá atrás porque para atrás no se ve mucho mira esa es la casa de la pastora miren todo eso de allá hasta ahí hasta ahí, mira